Música A nosotros nos invita la Asociación Humediciana por un lado a Núcleos Barriales y por otro lado a Esencia Criolla que es nuestra academia y yo estoy en los dos lugares y se me ocurrió que para hacer dos presentaciones de folclore estaría bueno unirnos, ensamblarnos y primero le consulté a mis alumnos por supuesto y todos dijeron que sí, súper felices y bueno, organizamos el ensayo cada uno por su lado porque ensayamos en horarios y lugares distintos y organizamos un encuentro para que se conozcan y que lo hagamos y así con un solo ensayo salió así perfecto. Bien, ¿esto implica de que realmente va a haber otras oportunidades de ver a los chicos? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué podríamos preparar? Porque realmente la música argentina y todo lo que tiene que ver con el folclore más allá de las fechas patrias hay muchísimo para hacer. Sí, 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 en el folclore hay una variedad de danzas para hacer inmensas y la verdad que con cada taller hacemos, al menos las dos tenemos esa idea de mantener las raíces y hacer las danzas tradicionales. Así que tanto en la academia como en Núcleos, en mi taller, hacemos muchísimas danzas. 22 años, cumple este año de Ciencia Criollo, orgullosamente, ya con toda la integración de alumnos que tenemos, hay adultos, jóvenes y niños también, también tenemos un grupo de niños. Y bueno, y felices de esta propuesta que surgió a raíz de que Rocío está a cargo de los núcleos y nos han tenido en cuenta, así que felices todos poder compartir y agrandar cada vez más todo esto de la danza folclórica. ¿Y cómo ha sido ensamblar estos nuevos bailarines? No, perfecto. En sí ya, Ciencia Criollo es inclusiva porque tenemos algunos alumnos ya y con esto nuestros alumnos estuvieron bien predispuestos desde el primer momento y lo bueno fue que los pequeños del núcleo de Rocío, felices, también se integraron de una, aceptaron a todos nuestros alumnos. Así que eso facilitó la tarea. Hay cuestiones de precisión, de sincronización que se vieron realmente muy bien resueltas. ¿Eso demandó mucho tiempo? ¿El ensayo fue mucho o poco? Por separado sí, es mucho. Rocío lo tiene semanalmente a su grupo de los núcleos barriales y bueno, y Ciencia tiene dos días semanales. Por separado, mucho ensayo. Unido fue un ensayo, pero se dio bien, gracias a Dios. ¿Sus sentimientos al cabo de ver el resultado? Feliz, feliz, inmensamente agradecida a Dios y a todos los que lo estuvieron en cuenta. Muy, muy contentos con el resultado. Que viva la cancha duende por su valor y con la piel Revisitando de al caballo las tropas de su gran luchaje Aplausos 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 Aplausos